¿Qué tal amigos? Los saludos a su amigo Yogi de D.YoggerChem aquí desde Atlantic City con el amigo Ricardo Haciéndole la entrega de estos TF 12x2, ya le hicimos la prueba de audio, ya pusimos algunas melodías Y también en este probamos lo que es su este Yorville 21 pulgadas junto con los medios ¿Qué es lo que opina de estos medios que usted viene de tener los RCF? ¿Qué modelo tenía? La 601 de este modelo atrasado, pero no, esto es una diferencia completa, excelente ¿Qué le gustó de estas cajas ya ahorita que las escuchó ya en persona? De las cajas están súper, de verdad, lo único que puedo decir, la espera se ha acabado El sistema Thor está en Atlantic City Así que ya saben, sigue saliendo, sigue creciendo la familia Thor Soy bienvenido a la familia Thor, este amigo Ricardo Y estamos bien, este contentos, que quedó contento con el producto más que nada Y que también nos lo chuleó estéticamente, que le gusta todo el terminado Así que gente de aquí, de New Jersey, que le busque equipo lineal El amigo Ricardo, ya aquí desde Atlantic City, pues ya cuenta con el Thor Audio Así que su amigo Yogi de D.YoggerChem desde Forward, Texas Ya se la saben, it's showtime Yogi de D.YoggerChem Yogi de D.YoggerChem Yogi de D.YoggerChem